¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí llegó la leyenda que todo el mundo menciona La sensación del momento Que el canto revoluciona La marcha de los festivales, mejor dicho la varona Implacable en el estilo Cuando el arpegio se entona Montada sobre el cordaje soy la típica mazona Cuando el público me escucha Corre, grita y se emociona Porque saben que de nuevo el ya no me comisiona Me con orgullo innomable Vengo a defender mi zona de las cantas alzaneras Creídas y juepetonas Y al arqueando jerarquía Se la dan de brabucona Pueden decir lo que quieran que su amigo me impresiona Aquí les traje otro estreno De otras viejas canzonas Para lucirme en la final Que es lo más que me apasiona De este festival de enero Cultural que pronaciona A una artista como yo A ser en ti reventona La que remata con fuerza Esta canción cimarrona La fría sabía que la virgen El poder no me abandona Yo las he visto temblar Cuando el miedo las traiciona Porque Rosy Villarreal Es segura y no perdona Por ahí anda una coplera Que hace tiempo no razona Que jura que va a ganarme Pero será si me clona Como lo dice Bitigota Como lo Oscar Ramona ¡Ah! 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 El arpa vuelve a llamarme bien alegre y reyosona Para que mi gente escuche lo que mi canto pregona Goplera que se despide guacho y perdió la tirona Por eso es que mis rivales ya me miran remolona Yo sé que algunas se filan de verduga y de sangrona Pero pa' mi pueblo soy la doña de calabocona Porque el árbol queda fruto que saque el que más se abona Aquí la pegué peleando de rostinos a rinconas Traje para el desafío la polla y la crestona Hija de un gallo marciano y una piracopetona Águila real por el pico, por la escuela una pelona Que aquí de las dos cabezas y una culebra morona Que así me pican una, la otra más deparretona Pelo con masquería, masquerena y picarona Por eso es que molestemos ni siquiera la pelona A mi ninguna me asusta diciendo Que ahí están viendo la excel en el festival La rival que la destrona Después que la arregüe, les quita la corona Yo sé que el pueblo enterá Eso les pasa por monas Porque pelaron las damas De la guayaba pintona Tienen que reconocer Las puntillas guapetonas Que arriba de este herrario La que manda Las patrosas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!